Quiero comentarle a toda la comunidad guazuleña que por el rápido despliegue de nuestro Ejército Nacional y Policía se logró dar con la prevención y recuperación de una motocicleta hurtada en horas de la mañana acá en el municipio. Agradecemos al Ejército Nacional. Este actuar demuestra el verdadero compromiso que tiene este gobierno con la seguridad del municipio. Estamos esperando que la Fiscalía y los jueces de la República también tengan este compromiso con la seguridad y estas personas sean judicializadas con todo el peso de la ley, para que este flagelo no se repita más. en nuestro municipio ni en nuestro departamento. Seguimos trabajando para dar resultados contundentes en materia de seguridad.